Muchísimas gracias por estar acá. Acá estamos presentes para presentar al nuevo director técnico del básquet del club. Es un chico que viene de Buenos Aires. Bueno, después él va a contar toda su historia. Es un chico que nos dio la referencia Juan Pigutierrez. Vamos a ver cómo se comporta. No, no, tenemos todas las muy buenas referencias. Así que, que no, agradecerle a ustedes. Y bueno, la palabra queda, no sé si Diego como presidente de la subcomisión de básquet quiere decir algo. Y después cualquier cosa, quedamos a disposición de ustedes. Diego, seguramente esto responde a un proyecto. ¿Cuál sería la esencia precisamente del mismo? Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por estar acá. Como dijo Daniel, espero que Agustín esté conforme y contento con venir a 9 de julio y hacer parte del básquet del club. Y bueno, ojalá, con toda la expectativa, por supuesto, para este nuevo año. Y junto a Franco y Andrés, que, bueno, van a ser los profes que van a estar a cargo de las distintas categorías. Así que, bueno, toda la suerte del mundo para ellos porque va a ser la suerte para los chicos también. Bien, y Agustín, ¿cómo llegas a 9 de julio? Llego, como decían, por el Pipa, por el Pipa Gutiérrez. Me hizo llegar la propuesta. Estuvimos hablando con Diego un par de semanas y, bueno, ya había visitado el club. Me había gustado mucho, la verdad. Me había gustado mucho la ciudad. Así que fuimos avanzando de a poco en todas las propuestas. Si pensábamos lo mismo, si teníamos los mismos objetivos. Y por suerte pudimos ir creciendo y ya estamos acá. Estamos acá. ¿Y cuáles son esos objetivos? Mirá, lo más importante para nosotros es acompañar y estar con el, estar con, durante el desarrollo de los chicos, desde todos los aspectos. No solamente deportivo ni basquetbolístico. Sino que los chicos puedan crecer como personas y que puedan crecer en un ámbito lindo como el club. Eso, en cuanto a lo que es filosófico. Pero queremos seguir creciendo. Es uno de los objetivos que nos pusimos este año. Es poder seguir creciendo en cuanto a la cantidad de jugadores. Y en la representación que el club va a tener en todas las categorías que vamos a poner este año. Así que, sobre todo eso. Y pensamos todos, por suerte hoy tuve la reunión con los chicos y los conocí. Pensamos todos muy parecido o de misma manera. En cuanto a lo que creemos que es para los chicos importante y para los más chiquitos. Y cómo pensamos el deporte, que eso es lo más importante. ¿Cuáles son tus antecedentes, Agustín? De manera tal que Pipa te haya tenido en cuenta. Yo al Pipa lo conocí cuando yo empecé a jugar en Obras. Para mí era un ídolo. Él estaba jugando en la liga ahí en Obras y para nosotros era lo mejor que había. Después, cuando terminé mi carrera, mi carrera fue muy corta como jugador. Así que cuando ya dejé la parte formativa como jugador, me llamaron para estar ahí como entrenador. Junto con mi hermano. Mi hermano estaba también ahí trabajando. Estuve tres años en Obras. La verdad que fue una experiencia muy linda. Se conocen todas las partes de un club tan grande y tan lindo. Lo bueno y lo malo. Después tuve la suerte de trabajar en clubes más sociales, más chicos, que tenían otro enfoque. Este enfoque que por ahí nosotros queremos darle, que es más poder formar a los chicos, desarrollarlos y demás. Y no tanto la competencia, que también es importante. Y hasta el año pasado estaba trabajando en un club de luchardo, en un club de capital federal. Encargado de la parte de las decisiones inferiores de formativas, de las menores mini básquet y como asistente en primera. La verdad que eso es mi pasión, es mi sueño. Y por suerte ellos me están dando la posibilidad de poder seguir avanzando en mi carrera, que es lo más lindo. La verdad que eso me pone muy contento. Y agradezco mucho todo esto que me están dando. La verdad que espero estar a la altura de lo que el proyecto requiere. Pero vamos a trabajar mucho. Bien, Andrés vos seguramente en algún momento le habrás marcado un poco los esquemas de socialización que caracterizan todas las áreas deportivas del club y se lo habrás hecho notar. Sí, la verdad que estuvimos reunidos hace un ratito, hace un ratito estamos charlando y nada. Fueron dos, tres idas y vueltas como para conocernos y saber que somos todos del mismo palo. Y sí, tratar de ayudar a Agustín que se adapte a lo que es la institución, que se adapte a lo que es el mes de julio también, porque es un cambio radical que le ha hecho también. Y ya nos pusimos de acuerdo, dividimos las categorías para arrancar, cuando nos arrancamos, esto sí, esto no. Pero lo importante es que todos tenemos el mismo objetivo. Que a pesar de la competencia, que la competencia no nos tape lo que nosotros en realidad queremos de cada uno de nuestros jugadores, de cada uno de nuestros alumnos, que es la formación como persona. ¿Le hiciste alguna sugerencia en relación a la ciudad y su gente? Sí, que va a encontrar una ciudad muy tranquila, con la gente muy dada para todo lo que necesitemos, que es muy solidaria, es muy diferente de donde viene él, que se sienta tranquilo, que va a estar todo bien. Y bueno, también un poco como dijo Andrés, lo que es el club, que todos apuntamos al medio objetivo, que los chicos tengan valores, y que respeten sobre todo tanto a los compañeros, como cuerpo de tenis, como también a los rivales. Así que bueno, darle la bienvenida a Agustín, viene con un proyecto muy lindo, y lo vamos a ayudar en todo lo que necesita. Bien, Agustín, ¿querés agregar algo más? No, hemos dicho todo, más que la gente nos acompañe, que los chicos, que aquellos que todavía no han entrado en este deporte tan lindo que es el básquet, y en este club tan lindo, que sepan que estamos abiertos a que vengan a conocernos y a entrenar con nosotros, que es lo más importante. Por ahí, a ver Andrés, por ahí están los horarios y los días de entrenamiento. Sí, vamos a iniciar las actividades el próximo lunes, en los horarios habituales que hemos mantenido durante todo el año pasado, es decir, el lunes 5 y media vamos a arrancar con la Escolita y Premini, de 5 y media a 6 y media, de 6 y media a 7 y media va a estar la categoría mini, y ya 7 y media van a venir categoría U13, categoría U15, categoría U17, como para empezar a organizarnos bien, a armar el grupo y a empezar a acomodarnos con los horarios para ya la otra semana arrancar bien, bien cada categoría con su entrenador, con su esquema de trabajo. Y también, perdón que interrumpa, pero las nenas van a cambiar el horario habitual que tenían el año pasado y el día, que va a ser martes y jueves de 15, 30 a 17 horas. Entonces, ese es uno de los cambios por ahí más grandes que tenemos dentro de lo que es días y horarios de las diferentes categorías. Así que, nada más. Muchas gracias.